Miren, yo quería algo muy sencillito. Ustedes no tendrán algo en oferta. ¿Para usted o para un familiar? Para mi marido. Murió hasta mañana. Aquí lo tiene. Adivina. Se murió Don Lucio. No somos nadie, ¿verdad? Válgame Dios. Si hasta parece buena persona. Ay, gracias. Ni lo parece ni lo era. Y todos lo sabemos muy bien. Ay, qué pena, ¿verdad? No sé qué decirte, hija. Tan solo le llegó la hora de rendirle cuentas a Dios. Mejor le rezas un don salio a este, hija. Porque lo que su señora esposa... ¿Y usted por qué vino si no tenía ningún compromiso? Primero tengo que contarte algo, porque llevo todo el día trincaíta. Ese me humilló. ¿Me entiendes? Me humilló. Y por todavía te humilló a ti. ¿Qué quiere usted de mí? Que me digas si mi marido era un peor fuera que aquí dentro. ¿De verdad que no lo sabe? Usted ha mirado bien por toda la casa. A una caja de caudales, me refiero. ¿Cuántos años hay que tener para morirse? Eso lo decidimos nosotros, ¿entiendes? Así que tú tranquilito, cariño mío. Que a nosotros nos queda un montón. Disculpenos, pero es que... Nos cuesta mucho llorar a un difunto como el suyo. No. No. No.